18 de mayo martes hoy es un día hoy es un día especial primero ese cumpleaños de mi amigo pp felicidades todo aquí tu regalo el regalo que te hemos hecho jorge y yo lo enseño o no lo enseño bueno en realidad cuando tú estés viendo esto cuando vosotros estéis viendo esto ella lo tendrá así que dejarme que voy a enseñarlo evidentemente tenía que ser algo de apple así que teniendo en cuenta que ella tiene un home pot mini pues le vamos a regalar o le hemos regalado ya otro home pot mini para que puedas tener ahí pp todo el sonido estéreo de la habitación con estos dos chiquitines chiquitines que suenan de lujo suenan de vicio así que bajo un poco mini para pepón que por cierto ya lo conocéis aquí en los vídeos ha salido muchísimas veces pues lo vais a ver otra vez pero bueno ya lo conocéis y el segundo motivo por el que es un día también muy especial es porque hoy vuelvo a tatuar me voy a hacer mi cuarto tatuaje ya es un tatuaje muy especial bueno en realidad todos son especiales no pero bueno éste quería hacerlo en madrid por todo lo que conlleva ya os explicaré luego cuando vaya a hacérmelo el motivo por el que me lo quiero hacer en madrid el motivo por el que me lo he hecho en madrid y el motivo también por el que me lo voy a hacer así que luego os cuento yo mientras tengo que seguir trabajando otro de los motivos por el que hoy puede ser también un día muy especial es porque quizás de aquí a ocho minutos apple lance los nuevos airpods 3 cuando estéis viendo este vídeo ya sabéis si apelos ha lanzado o no pero hoy es martes en teoría los rumores las filtraciones podían decir o podría indicar que hoy se presentaban los ser por tres junto al nuevo servicio de música el nuevo servicio de música permisos hi-fi o como lo queráis llamar se presentó ya ayer lunes por lo tanto no sabemos si hoy ya pues también va a lanzar estos airpods 3 yo tendría todo el sentido del mundo porque este servicio de música de momento solamente es compatible con airpods pro y airpods max es decir los auriculares más top dentro de la gama de apple por lo tanto tendría dos entre el mundo que también se lanzaron los airpods 3 compatibles con este servicio de música no ser postres que vienen a sustituir digamos a los airpods normales es decir a la gama más baja de auriculares dentro de pero así que en nada en teoría tendríamos que salir de dudas a ver si apel lanza no lanza finalmente hoy martes a la una estos airpods 3 nada parece que apple no ha querido lanzar los ser por tres en el día de hoy así que ahora nos toca comer me tengo que usar rápido y nos vamos para madrid que a las cinco y media me tatúo así que vamos al lío ahora sí ya en madrid no sabéis la diferencia de bloguear con el jovis 5k a hacerlo con mi antiguo tipo de que era el 1k es una diferencia tremenda vamos ahora en busca del cumpleaños en busca de pepe que está comiendo con su madre y su abuela y de ahí ya vamos al tatuaje ahora veréis qué es lo que me voy a hacer por cierto qué calor hace en madrid me da a mí que el verano ya ha llegado quizás un poquito antes de tiempo porque estamos a 19 de mayo 19 de mayo no 19 de mayo no que no me acompaña el pepe no es el 19 de mayo el 18 de mayo estamos el 18 de mayo y bueno ahora corre viento igual ni me estáis escuchando por el tema del del micro pero está guay está guay ya prontito piscinita solecito bueno jorge ya está moreno esto es que claro como tienen patio ahí en la casa pues pueden tomar el sol todos los días yo aunque tuviese no me daba tiempo así que me daba igual pero vamos a los manolos me llevan siempre a los manolos y es que mira que yo no he dicho nada de ir pero estos cabrones y seguramente muchos que tienen en los comentarios y que agradecen las felicitaciones pues muchísimas gracias a todos por adelantar por adelantar será por atrasado bueno yo adelanto y tú ya lo atrasa porque lo subes tres días tarde pero qué decir atrasado porque cuando ellos vean el vídeo ya te felicitarán después pero ya habrá pasado tu cumpleaños por eso muchas gracias al final mis blogs de madrid se van a resumir en manolitos y otra cosa han puesto uno nuevo mirar a ver cómo está esto vamos a probarlo las zapatillas tío para las tortas pero si te manda una zapa joder te la he mandado te has hecho muy bonita 180 pero dice por esta no por mensajes te la he mandado son guapísimas pero 180 euros tío aquí vamos a tatuarnos bueno igual que hace un año que no pude llevar a nadie para grabarme pues otra vez tampoco me he repasado el 10 de aquí que estaba un poquito gris este es el nuevo terrible este es el nuevo no habréis leído la frase porque es complicado leerla así pero bueno la frase es hazlo como si fueras a morir mañana es de la canción de como si fueras a morir mañana de leyva y también me lo quería hacer aquí en madrid porque aquí en madrid fue donde vía leyva por primera vez una por primera y única vez así que como algo simbólico de haber visto a leyva por lo que significa también la frase hazlo como si fueras a morir mañana pues quería hacerme el tatuaje aquí aquí en madrid y ya está ya está en mi piel ahora a curárselo bien es un poco estrambótico y con los papeles estos puestos en la piel pero bueno a curárselo y que se quedará muy muy bonito además ha salido muy fino que es justo lo que yo quería lo único malo de esto es que ahora tengo que estar cinco o seis siete días cinco días van a ser sin poder jugar al pádel porque porque no puedo sudar en exceso con el tatuaje y demás para curarlo bien es la parte negativa de esto pero bueno son cinco o seis días tampoco es mucho y hablando del pádel vamos ahora en busca de unas zapatillas de pádel porque yo juego siempre con las nike estas de correr y voy casi a caída por partido porque eso resbala muchísimo sobre todo cuando hay más arenilla así que voy a ver si encuentro las zapatillas de pádel que me gusten que yo para zapatillas sabéis que soy muy exquisito evidentemente no podríamos venir a otro sitio que no fuese nike pues nada mi gozo en un pozo estaba las zapatillas que quería de nike en la tienda pero no había mi número raro porque me he probado un 42 y medio y me estaba bastante grande para lo que es un 42 y medio pero bueno habrá que seguir buscando hemos subido aquí solamente para que ellos fueran al baño muy bien estamos aquí que no tenemos que hacer por ciento esa paloma no sé si estoy apuntando bien pero bueno la paloma por ahí no me está apuntando a mí no joder y ahí le ha caído a jorge en la espalda ha hecho un puente tremendo no sabemos qué hacer porque tenemos dos horas dos horas y dos horas hasta ir a cenar que invita a pepe por su cumpleaños ahora le daremos el regalo de jorge el regalo cuando se lo damos ahora cuando cuando quieres la cena en tu casa la gente lo que es así pero tú no lo sabes sin embargo cuando tú ves el vídeo y jorge lo sabe pero tampoco lo sabes si no lo ha comprado los dos ahora es cuando digo que nos invito a cenar o cómo va esto qué regalo jorge que ha dicho regalo cortamos fenómenos meteorológicos adversos lluvia no es como no sea como yo tenemos una teoría lo que es que te ponen malo hasta ahora en el parque alergia al pelo de los animales jajaja 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 ahí grabé el segundo vídeo del canal 50 cosas sobre mí ¿50? no, 25, o 50 no sé, pero vamos, lo grabé ahí, y recuerdo que estaban Jorge, Narci y Calero y evidentemente Calero dando por saco, como no podía ser de otra manera, eh Alberto vamos a darle su regalo vamos a ver la bolsa está de fiesta va a echar el truqui, eh a ver, chico o sea, sabe, ya lo ve ¿el de Apple? ¿qué has comprado? esper, mamón, ¿otro HomePod? pero no lo compro el blanco, porque ya había el blanco pero, podemos cambiarla, negro oye, ¿queda mal de uno de cada o sí queda mal? te echas mal un puto HomePod cabrón, eh para tener aquí el sonido estereo sí, sí madre mía, que mamón la bolsa va a despistar, eh le va a gustar, le va a gustar hombre, es que si salió la bolsa y era por presupuesto sí, sí, sí unos iPod nuevos que salían eh, eh, eh eh, eh, eh bueno, chavos, la calma HomePod nuevos para acompañar además tiene el negro yo pensaba que tenía el blanco pues ahora vamos a poner un blanco, pero no negro y blanco sonido estéreo, guapo, guapo bueno, muchas veces amarillo, blanco y un mix del blanco y el amarillo no se nos hemos puesto más elegantes porque vamos a celebrar el cumple de Pepón a un italiano a Belmondo también muy famoso aquí y tiene muy buena pinta yo tengo hambre ¿tú tienes hambre, Jorge? sí Jorge está buscando las fotos para... felicitar a Pepe en Instagram estoy siendo muy bueno estoy esperando, estoy siendo muy bueno está siendo bueno muy bueno muy bueno eso es porque tiene cosas que no se pueden enseñar tardo dos minutos que el que está delante no se ve a aparcar dice el conductor del Uber qué grande sí, para hacer una foto de ruedas, güey muy bueno sí, ha hecho muchas o ha hecho 3 o 4 3 o 4 hay ahí sí dale, hermano top una foto, ¿eh? top una foto toda la fotocita 17, ¿cómo hace tu hermano? ¿también todas, no? bueno, a ver, me podrían gustar más a metodolipigados dame una ronda rápida ya, cabrón una ronda rápida una ronda rápida mola, mola, eh mola, mola, eh mola, 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 mola mola, mola, mola ronda rápida mola, dame, dame tu hermano dale tu hermano ya que está ha hecho 17, eh ha hecho 17 vale bueno Belmondo de p*** madre Chicos la relación de lo muy bueno. Jorge, top. Yo, 10. La comida y los postres, tremendos. Tremendos. Y las copitas. Y las copitas también muy bien, así que... Muy recomendable. Calle Velázquez, Belmondo, al lado de Nespresso. Y el ambiente, todo. O sea, el sitio está genial. El sitio está súper oscuro. Con un encanto muy diferente al resto. Así que Belmondo, top. Eso sí. Por lo visto, hay que pillar la mesa con bastante antelación. Pepe, ¿cuántas semanas? Pues el fin de igual dos o tres semanas. El fin de... con dos o tres semanas de antelación, eh. El diario, menos. Pero el fin de... mucha antelación. Y el de a el Aidilmán. Y el de a la .